El estado de Haryana en India es conocido como la morada de Dios por la belleza de su llanura, el desierto y las montañas. Ubicada entre los ríos más importantes de la India, el Indo y el Gáñez, se encuentra una de las muestras más ricas de la arquitectura de India, en la que se admira la influencia de las creencias religiosas. El ITC Gran Baharat manifiesta esta cosmogonía hindú a través de su construcción en forma de mandala, que es la representación espiritual que refleja la relación de la vida con el infinito y la relajación. La influencia de sus creencias también se muestra en su gastronomía, que aunque varía dependiendo de cada población, siempre tiene como base al arroz y al té. El Haryana, el plato más popular, es el dal, una especie de sopa con lentejas y que se consume sin distinción de castas. Son la arquitectura y gastronomía hindú representantes de lo mejor de la herencia y cultura de la India, que parecieran compartir entre sí una intrincada historia tallada en las cúpulas. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.